Marta, ya llegué. ¿Conseguiste alcohol en gel? No hay por ningún lado, Marta, no conseguí. Bueno, hoy voy a hacer algo distinto. Vení, Firulay. ¿Algo distinto? ¿Te vas a quedar ahí sentado mirando tele como todos los días? Hombre, papel higiénico. Si ya teníamos papel higiénico. ¿Por qué no me ayudás con las tareas del hogar? Pará, Marta, que hay un nuevo desafío. ¿Desafío de qué, Rambo? En el chat de mamis y papis del cole. Vení, firmame así lo cago al papá de Dylan que no llegó a 10. ¡Qué huevada, por Dios! Y el décimo día, ¿qué van a hacer? ¿Se van a patear las bolas? ¿Podés fijarte quién es, Rambo? Espero no sea tu mamá. ¿Sí? ¿Quién es? Hola, maestro. Disculpe las molestias. Tengo alcohol en gel con polvillo mágico de los reyes magos. Eso te va a dejar como loco. ¿Cuánto sale, maestro? Mirá, como vos me caíte bien, te lo voy a vender a 1.500 pesos. 1.500 pesos es carísimo. Por ahora no, gracias, eh. Chao, maestro. Disculpe las molestias, eh. El pastor me va a fugir. Rambo, ¿podés sacar la bacera? Ahí voy, Marta, pará. Pará que estoy viendo dónde podemos conseguir alcohol en gel. Pero tengo solo 12... Uy, vayamos rápido, que le quedan 12 nada más. Porque si venía acá es porque vas a dar mil pesos. Así que... Atención, tenemos imágenes de un supermercado con las compras que hace la gente en esta cuarentena. Adelante, por favor, con las imágenes. A ver, señores, a ver si se ordenan. ¿Por qué no hay alcohol en gel para todos, eh? Señores, por favor, de aú. Por favor, señor, de aú. Por favor, señor. Por favor, señor, de aú. Por favor, señor. 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 Mario, atención, parece que hay problemas con el alcohol en gel, eh? Hola, mamé. ¿Ves a la tele? Estoy saliendo. Atención, hay una pelea entre dos personas por el último alcohol en gel. Veamos las imágenes. ¡Dómalo, pelotura! ¡Dómalo, que es mío! Lo vi yo primero, lena. ¡Dómalo, señora! Por favor, señora. Por favor, se pánense. ¡Ah, es que sos gracioso! Encima, toma, toma, toma. Mmm, cuanta violencia Tenemos otro urgente golpe comando en una farmacia Por favor, imaginen al señor director Eh, guacho, opiola Esto es una salsa Llévese la plata, le doy todo No, yo quiero alcohol en gel, ni era ¿Qué, Brian? Devolvé la cartera que no tira el teléfono No me llamen por mi nombre, gato cuando estamos trabajando Escalera, pero ya tenés escalera Mañana viene mamá a ver a los chicos Uy, Marta, qué cagada Bueno, tachame la doble entonces ¿Qué le decís por mamá? No, Marta Mmm, qué cuarentena de mierda